Yo sé, se terminó nuestro amor divino Mis amigos, les declaré, les diré que estoy seguro Es un hombre sin nada más, sin un señor, con lágrimas Se ve decir, se ve gritar, se ve sentir En la verdad, luchéguené, como le salí, lo hice más Hola, I know size can be daunting, but don't be afraid I love you I love you